Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar Orígenes Desconocidas en Samsung Galaxy M13. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego más abajo abrimos la pestaña Datos Biométricos y Seguridad está aquí y luego más abajo pulsamos Instalar Apps Desconocidas esta opción y bueno aquí podemos dar permiso a cualquier aplicación por ejemplo al navegador bueno Samsung hay que simplemente activar esta opción aquí a la derecha bueno y es todo Muchas gracias por ver el vídeo, tenéis el comentario abajo y suscribirte al canal hasta luego Si nos hagan Noticias ¡Gracias!